Porque te quiero así Es algo tímido, reñido Es algo típico, nada especial Eso dirían los demás Tu amor es una trampa, es una lanza Que traspasa la tranquilidad Es algo loco, nada más Es tan impredecible, tan sensible Que se irrita cuando grita Cuando quieres respirar Tu amor es como un tóxico Un efecto negotico que amarra Cuando quieres libertad Y te quiero así Tan satírica y fanática Te quiero así Cuando vives, cuando matas Con un sin razón Cuando hablas, cuando callas, cuando amas Y te quiero así Cuando alargas en el acto toda mi pasión Cuando logras extrogarme con fascinación No pretendo alejarme, no quiero Yo no puedo Porque te quiero así 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 Porque te quiero así 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 ¡Gracias! 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 Tu amor es tan apático Tan lúcido, romántico Y algo brutal Es una mezcla simular Te arrulla, te desvela, te calienta Te congela, desorden total Es algo loco, nada más Es tan impredecible Tan sensible Que se irrita cuando grita Cuando quieres respirar Tu amor es como un tóxico Un efecto narcótico que amarra Cuando quieres libertad Y te quiero así Tan satírica y panática Te quiero así Cuando vives, cuando mandas Conocir razón Cuando hablas, cuando callas Cuando amas Y te quiero así Cuando alargas en el acto toda mi pasión Cuando logras extrujarme con fascinación No pretendo alejarme No quiero, yo no puedo Porque te quiero así 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 Porque te quiero así 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 Y te quiero así Gracias. Gracias.